Entonces, vamos a empezar. Me gusta empezar esta conversación a través de esta pregunta y es ¿para qué innovamos? Muchas veces empezamos a hacer cosas porque todo el mundo está haciendo lo mismo y entonces decimos como que, ¡ay no, la innovación es súper importante! ¿Y por qué es tan importante? No, porque todo el mundo está innovando. Entonces, yo antes de empezar a hacer este tipo de procesos, me cuestiono por qué es importante y para qué queremos innovar en nuestra organización. También porque muchas veces la innovación se asocia con una serie de recursos y una inversión muy alta y realmente cuando yo hoy les hablo de innovación, no me refiero a una gran disrupción únicamente. También los invito a que entendamos que la innovación parte de un estilo mental, parte de una actitud de cambio y que eso es lo que nosotros queremos compartirles hoy a través de esta nueva metodología. Entonces, empezamos a hablar de Fashion Thinking. Fashion Thinking, nosotros lo proponemos como un medio, como una herramienta. No creemos que sea el fin al que queremos llegar. Simplemente un medio que nos permite hacer las cosas de una manera diferente, entendiendo que nosotros convivimos en un sistema que se llama el sistema moda y que nos deberíamos dedicar a estudiar usos, comportamientos, ritos y culturas de las personas. Entendiendo las personas más allá de lo que representa un consumidor para nuestras empresas. ¿Por qué? Porque una persona no es solamente persona cuando interactúa con nuestros negocios. Una persona tiene miedos, tiene ansiedades, tiene incertidumbres y nosotros como marcas deberíamos ser capaces de dar ese paso y hacer como una presencia adicional a compra ya o a te tengo este descuento. Y si no entendemos al consumidor, es muy difícil generar contenido o generar relaciones asertivas con él. También esto lo hacemos proyectándonos al futuro. ¿Por qué es importante proyectarse al futuro? Porque el futuro lo creamos nosotros, el futuro no es algo como que ya esté hecho y nosotros vamos a llegar allá y tenemos que estar listos. No, el futuro lo creamos y el futuro se crea a partir de las acciones y las decisiones que tomamos las personas y las empresas hoy. Entonces es muy importante que todo el tiempo estemos cuestionándonos hacia dónde queremos llevar el mundo y con nuestra empresa cómo lo podemos hacer. Y adicional a esto, nosotros lo que buscamos hacer con este futuro que estamos creando es generar valor para los involucrados, no solo el consumidor. Porque, por ejemplo, a veces creamos negocios que impactan una comunidad y que esa comunidad no necesariamente es el consumidor, pero se ve afectada para bien o para mal con lo que nosotros hacemos. Entonces, por ejemplo, podemos generar empleo en una comunidad, podemos generar riqueza en una comunidad, también podemos generar nuevos servicios, permitirles acceder a una serie de beneficios a través de lo que nosotros hacemos. Entonces es una invitación también pensar como sistema para no solamente beneficiar a una persona, sino beneficiar pues a todas las personas que hagan parte de ese sistema de nuestro negocio. Así entonces los invito a conocer como esta imagen que enmarca toda nuestra metodología y esta imagen es muy sencilla. Entonces, hay dos lados. El lado derecho hace referencia a todo lo que son los actores externos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Cómo se comporta el mundo? ¿Cómo el mundo está migrando de un punto A a un punto B? ¿En la economía qué está pasando? ¿Qué está pasando en política? ¿En importaciones, exportaciones? ¿Cómo se están comportando los materiales? ¿Qué está pasando en términos de sostenibilidad? Todo eso es externo. ¿Quiénes son las personas que están buscando? ¿Si voy a apuntarle a un nicho? ¿Si voy a hacer un producto masivo? ¿Qué tecnología está disponible? Todos estos son elementos externos. La empresa no los puede controlar, pero puede decidir interactuar con ellos. Dani, ahí quiero anotar que, por ejemplo, el ejercicio que nosotros hacemos en macros, para los que lo conocen, está muy conectado con todo ese tema de lo externo. Retos, entorno, actores y tecnología. Que eso es un pedacito de lo que hay que tener en cuenta para poder pensar sistémicamente. Así es. Y por el otro lado está la parte interna, que son culturas y procesos, que es el equipo. Y entonces, ¿esto cómo se articula con todo lo que estamos viendo? En el exterior de la compañía para poder generar innovación. Sea una innovación disruptiva o una innovación incremental. Quiero hacer esta diferencia porque me parece importante entenderlo. Es cuando yo hablo de innovación disruptiva, son cambios que de verdad hacen que el modelo de negocio se comporte diferente. Cambios como, por ejemplo, Uber, que hace que tiemble un poco la forma en la que nos transportamos. Airbnb, que cambia el hospedaje porque cambia todo el modelo como tal y la forma de generar ingresos. Cuando yo hablo de innovación incremental, deberíamos plantearnos la posibilidad como empresas de estar todo el tiempo innovando incrementalmente. Y es, por ejemplo, cuando Apple saca el iPhone 4, se da cuenta que hay oportunidades, saca el iPhone 5, el iPhone 6. Después se dio cuenta que hay otra oportunidad, sacó el iPad. Entonces, como que hay que entender que no toda la innovación tiene que generar una gran disrupción en el mercado, pero que sí es importante entender que la innovación se basa en entender las necesidades del consumidor y ahorrarle una serie de problemas interactuando con una solución que nosotros propongamos. Siendo así, entonces voy a empezar a hablar sobre cada uno de los pasos o de los elementos que tiene la metodología. Nosotros lo proponemos en este orden, pero los invito a que la metodología la hagan suya. No es como una imposición, es solamente una invitación. Y es de ustedes, y es para ustedes, y la idea es que la adapten a la realidad de sus empresas. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es cuál es el problema. ¿Cuál es realmente el problema que quiero solucionar? ¿A qué me quiero enfrentar realmente? Porque el problema nunca, o casi nunca, es que no estoy vendiendo suficiente. O el problema no es, es que los usuarios no están entrando a mi página web. Eso es un síntoma. Y eso es lo que tenemos que entender. Si la gente no está llegando a consumir nuestros productos, estamos teniendo otra serie de problemas que, si los resolvemos, podemos llegar a que la gente consuma los productos. Por ejemplo, no estoy vendiendo suficiente, pero es que resulta que en la página web, el botón de comprar es muy difícil de encontrar. Y puede ser un problema tan sencillo, ni siquiera tiene que ser un problema de identidad de marca. A veces sí, pero no siempre. Entonces, es importante identificar muy bien el problema antes de empezar a tomar decisiones y hacer cambios estructurales de la empresa. Muchas veces, entonces, con esta idea en mente, nos encontramos empresas que llegan y dicen, quiero hacer los zapatos más innovadores del mercado, o yo voy a hacer la prenda más bonita que exista, o la prenda más cómoda que exista. Y sí, ojalá pudiéramos hacer eso. Pero ahí no tenemos, primero, parámetros de comparación. Y segundo, el punto de partida es muy difícil de ver. Entonces, yo creo, y lo que invita a esta metodología es a que más bien pensemos en cómo podemos reducir el impacto en las articulaciones de los deportistas. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos afirmaciones? La primera, no tiene un mercado al que le estoy apuntando, no tiene una persona en mente. Entonces, cuando tú piensas en todo el mundo, realmente no le estás resolviendo una necesidad. Puntual a alguien. Y tiene mucho más poder resolver una necesidad de una persona específica, como es el caso de los deportistas. Sobre todo, si tú te enfocas en un problema que ellos tienen y que realmente es evidente. Y si ellos se lo dicen, mejor. Entonces, ¿cómo reduzco el impacto en las articulaciones de los deportistas? Te permite una serie de soluciones que incluso podría involucrar abrirte a nuevos mercados, ni siquiera zapatos. Podría ser también zonas de correr que tengan una serie de materiales que permitan que el golpe no sea tan seco. Podría ser otro nuevo deporte. ¿Qué sé yo? Podemos crear un montón de soluciones que, si bien tienen que ver con el negocio en el que estamos, no son necesariamente la primera solución que se nos viene a la cabeza. Otra cosa que nos encontramos, sobre todo en este momento en el que estamos viviendo, es, necesito vender más porque si no el negocio se quiebra. Necesito hacer una página. Necesito pautar más. Sí, esto es una solución. Pero les invito a que pensemos bien qué es lo que necesitamos y qué es lo que queremos resolver. ¿El problema cuál es? Necesito adaptar mi modelo de negocio para llegar a las necesidades básicas de mi consumidor. Puede que el consumidor hoy no quiera comprarse un vestido de fiesta porque es que realmente quién se está vistiendo para esa ocasión en este momento. Entonces, aquí la invitación es cómo yo que tengo un negocio de vestidos de fiesta puedo acercarme a mi consumidor a través de sus necesidades básicas entendiendo la propuesta de valor. Entonces, por ejemplo, acá me gusta mucho una solución que estuvo haciendo la mayorista un tiempo. Creo que ya no la está haciendo, pero la estuve haciendo unos días. Y era que llevaban carritos con el mercado a las unidades de edificios en Medellín. Y cada piso del edificio tenía un horario para bajar a mercar o a comprar los productos o a surtir lo que le hiciera falta. Entonces, miren que la mayorista entendió que lo que ellos tenían era una venta de productos frescos. No necesariamente el lugar o un punto de encuentro o algo masivo. Y lograron llevar su modelo de negocio a los consumidores sin ni siquiera implementar estrategias virtuales. Entonces, lo importante es entender cuál es la necesidad, cómo yo la puedo resolver y cómo conservo mi propuesta de valor en eso. Por eso les digo, es imposible innovar empezando por el resultado. El resultado normalmente cambia después de un proceso de innovación. porque la realidad cambia y uno la entiende desde los ojos del consumidor o de la persona detrás del problema. Eso es súper importante porque el reto no debería ser formulado desde la perspectiva de la organización. Y primero, y antes que todo, empieza por entender para qué quieres hacerlo. No qué quieres hacer, no cómo lo quieres hacer, para qué. ¿Para qué estamos haciendo esto? ¿Para qué estamos aquí hoy? ¿Para qué está aquí la organización? Y hoy más que nunca, las empresas deben tener un propósito claro en la vida de los consumidores. Así pasamos al siguiente momento, digamos, de esta metodología, en donde hablamos de cómo se comporta el entorno. Entonces, ¿cómo se comporta el entorno? Bueno, aquí las macrotendencias son un elemento hermoso que nos ayuda a entender una narrativa muy clara de hacia dónde está yendo el mundo, hacia dónde está yendo el pensamiento colectivo. y, entonces, cuando yo entiendo el entorno y ya tengo un reto, es muy bonito cómo todos los elementos del entorno empiezan a construir diferentes alternativas, diferentes ideas a lo que, pues, tenía en mente inicialmente. Entonces, aquí nos encontramos con frases como a mí me gusta más, yo sé que todo, yo sé todo lo que está pasando en vestuario, yo no tengo competencia. son una serie de frases que nos hemos encontrado en distintos casos y lo interesante no es tanto qué te gusta a ti como diseñador, qué te gusta a ti como empresa, es que los consumidores están buscando volver a lo natural. Entonces, ¿cómo yo, con mi propuesta de valor que tengo actualmente, puedo ayudar a los consumidores a volver a lo natural? Por ejemplo, muchas empresas van a se van a quebrar, la gente no está comprando, todas estas son cosas que están pasando en el entorno, que nos generan mucha incertidumbre, que nos generan mucho temor como empresarios, pero que es mejor invertir nuestra energía y nuestro pensamiento en pensamientos o conversaciones alrededor de cosas como los consumidores se están buscando volver a lo natural, conectarse con sus familias, cuidar su salud mental y la de su comunidad, ayudar a su entorno cercano, tienen miedo de que las cosas no vuelvan a ser normales. Entonces, si yo me encuentro con un entorno así y tengo un reto de actualizar mi modelo de negocio para esta nueva realidad, ¿cómo puedo llegar hasta ahí? Y eso es lo que nos invita a hacer esta metodología. Que lo bonito de esto es que hay infinitas alternativas, todos podemos llegar a hacer cosas diferentes, todos podemos llegar al consumidor, pero lo importante es siempre ser muy fiel a las cosas que están pasando afuera y entenderlas y apropiarlas. Entonces, por eso es importante que mapeemos hechos, no opiniones y encontremos patrón. Muchas veces nos llenamos de opiniones que no nos van a llevar a ningún lado porque están sesgadas por la emoción que tenemos por lo que está pasando dentro de la empresa. No hay nada más peligroso que quedarse mirando dentro de la empresa cuando el mundo está cambiando. Entonces, es muy importante entender el cambio en el que estamos. Si bien hoy es imposible entenderlo completamente, podemos entender partes de este y podemos entender sobre todo la mentalidad del consumidor y eso nos permite encontrar patrones y en esos patrones empezamos a ver cómo la empresa tiene cabida y cómo nuestras soluciones llegan a la vida y a los corazones de los consumidores que tenemos. Ahí me parece muy importante, Dani, que hay que hacer un entrenamiento muy importante al tema de los vendedores porque muchas veces las personas o nuestros equipos tienden mucho a lo que tú nos estás diciendo y también nos hace reflexionar de si nosotros les estamos entregando las herramientas correctas y les estamos explicando qué información es relevante para la compañía, qué es la información que yo estoy necesitando y muy importante y pasa mucho en nuestro sector es que nos dicen no, es que a mí me gusta más el verde o el rojo para vender en la tienda. No se trata de esa opinión que dice Dani sino que se trata muchísimo más de ser capaces de decir venga, ¿qué están diciendo? Dani, por ejemplo, utiliza un término que me parece muy lindo que es los verbatims que son claves para encontrar realmente el problema y si ese problema se repite en el mismo nicho pues ese es el problema que yo voy a estar solucionando. y también es una invitación a que recordemos que esta industria no es solo vestuario no solamente nos tiene que interesar qué está pasando en términos de siluetas de colores de telas no, o sea, eso sí es importante y sí hace parte de la industria en la que estamos pero es muy importante que entendamos que esta industria abarca mucho más ya que esta industria abarca toda la parte del consumidor que es todo su estilo de vida entonces como nosotros lo acompañamos en todos sus ámbitos sociales personales o sea es que el vestuario está en todas partes pero no está solo entonces lo importante es entender como nosotros como marcas podemos acompañar al consumidor en distintas industrias y que hay otras industrias que también nos pueden servir como referente como inspiración o como aliado para seguir mejorando y seguir llegando a solucionar oportunidades en la vida de nuestros compañeros tercero llegamos a una parte que es muy importante es todo el tema de quienes tienen que ver con mi negocio aquí pues de lo que más se habla en innovaciones del usuario y es el diseño centrado en las personas el diseño centrado en el usuario yo me cuestiono mucho ese tema creo que si bien el usuario es muy importante y es fundamental para nosotros poder garantizar la solución de un problema hay otros actores que están involucrados y esos actores también deben ser considerados en el proceso y sus puntos de vista también deben ser entendidos entonces si hay que pensar en el usuario pero no solo en el usuario entonces mi invitación y mi reflexión frente a este tema no es tanto diseño centrado en el usuario o negocios centrados en el usuario es negocios centrados en los involucrados y en las personas alrededor de mi negocio son negocios que responden a un sistema por eso al principio hacíamos tanto énfasis en el pensamiento sistémico entonces aquí por ejemplo tenemos un ejemplo que es mi negocio le sirve a todo el mundo yo no tengo un segmento de cliente específico eso es una afirmación muy compleja muy delicada creo que si seguimos pensando así es mucho más difícil llegarle a ellos es mucho más difícil involucrarse en la vida de los consumidores entonces yo los invito a que salgan a la calle pues en este momento no se puede salir pero hablen con sus consumidores hagan investigación en redes sociales hagan qué pasa si ustedes a sus clientes más frecuentes los llaman y les dicen por qué me compras que te gusta mi marca cómo te ha ido últimamente sientes que ha cambiado el producto que estoy entregándote te gusta el servicio que te entrego pero no a modo de encuestas es más como si fueran amigos es conocerlos o sea el cliente está depositando su confianza en ustedes su dinero en ustedes y de verdad el cliente puede ser quien les ayude a innovar y a mejorar su negocio entonces no pensemos que diseñamos para todo el mundo no somos omnipresentes no somos omnipotentes diseñamos para un nicho y si ese nicho lo podemos definir como si fuera una persona metafóricamente y esa persona como siente que lee que ve que escucha es mucho más valioso el acto creativo que si lo hacemos pensando en que vamos a llegar a todo el mundo entonces qué pasa si por ejemplo diseñan colecciones con sus clientes qué pasa si los clientes los ayudan a tomar decisiones frente a lo que sale o lo que no hay una marca que últimamente ha estado haciendo una actividad que me parece a mí muy interesante y es que todas las semanas lanza una encuesta en Instagram y dice cuál es el producto favorito de esta colección y el que más les guste le voy a dar un descuento de tal día a tal día y entonces el consumidor o el cliente es el que al final decide qué va a tener el descuento y no solo eso le están dando a ella toda la información que necesita para saber qué se va a vender más que están esperando ver los consumidores en su marca y cómo le gustan los consumidores entonces miren esta estrategia que no tiene ningún valor financiero pero le genera todo el valor de información de calidad de diseño y de cercanía con sus usuarios entonces creo que es un ejemplo fantástico para este caso y aquí quiero hacerles una recomendación a los que no se han visto esta película es increíble y es súper bacano porque toda esta película habla de cómo la innovación centrada en las personas y centrada en una necesidad de una persona puede cambiar totalmente una compañía resulta que les cuento un poquito esta película habla de cuando Ford quiso comprar Ferrari para competir en la Fórmula 1 pero resulta que entonces Ferrari dijo no, no te voy a vender mi compañía entonces Ford dijo listo, yo te voy a ganar por lo que tengo después de hacer experimentos ensayos se dieron cuenta de que no sabían cómo seguir mejorando cómo lograrlo y entonces contrataron a un piloto y a un innovador innato y estos dos personajes se dedican a hacer pruebas a investigar a ir a la calle a testear el producto así y no esté terminada y a través de todos estos procesos de iteración como lo llamamos en innovación es como cuando tú haces algo ensayas sale mal pero aprendes lo bueno y sigues entonces todos estos procesos de iteración les permiten entender realmente en dónde está el valor cómo se genera valor y cómo se puede innovar en estos en estos espacios se las recomiendo es increíble después estamos pensando en que nuestro consumidor no es imaginario y no es sólo nuestro consumidor mientras interactúa con nosotros entonces es entender al consumidor en su hábitat en su vida con sus amigos con su familia es entender que el consumidor es una persona entonces por favor acordémonos que el consumidor es una persona y no pensemos que lo tenemos todo claro o sea hablemos con él seamos una marca humilde cercana y hablemos con el consumidor para realmente llegar a las necesidades que él tiene no a las que nos imaginamos que tiene y el consumidor no quiere que le ayuden a hacer las cosas más fácil eso es una cosa como que inicialmente uno lee esta frase y uno dice como así pero pues si eso es lo que todo el mundo dice todo el tiempo no el consumidor quiere que lo ayuden a realizarse como persona si bien si hay actividades que es bueno que sean más fáciles pero no es por el hecho de que sean más fáciles lo bueno lo bueno es que esa facilidad o esa rapidez nos permite invertir tiempo en realizarnos como personas entonces hay que entender muy bien si nuestra labor o lo que queremos proponerle al consumidor es hacerle la vida más fácil o brindarle las herramientas o darle el tiempo para que pueda realizarse como persona entonces por ejemplo el consumidor le gusta que le enseñen a cocinar no tanto que le cocinen y ha sido muy chévere ver iniciativas como El Cielo el restaurante de la provincia y creo que Chef Burger también estuvo mandando cajitas con todos los ingredientes y al final te enseñan a terminar la preparación entonces la gente disfruta más la comida porque está recién preparada pero igual te dan facilidades en todo lo que realmente no no es necesario hacer o que ya es demasiado complicado y no puedes hacer porque o no tienes los insumos bueno qué sé yo pero es una actividad que te permite realizarte como persona más que facilitarte la vida aunque también te la facilita y para esto digamos que una prueba que yo les traigo acá es que la gente el curso más vendido o más con más asistencia de Yale es un curso en el que te enseñan cómo ser feliz o sea la gente está cuestionándose todo el tiempo cómo ser feliz cómo acercarse más a la felicidad cómo ser mejor persona entonces creo que esto de alguna forma resuena con lo que les venía contando y es súper importante entender esto de las personas o sea las personas realmente quieren ser felices quieren ser mejores quieren mejorar una habilidad ayudémoslos ahí está la oportunidad ahora pasamos entonces a la tecnología y a cómo están innovando otras industrias como el sistema moda no es solo vestuario y como no estamos en una industria que es solo vestuario y solo producto es muy interesante analizar cómo otras industrias están innovando qué están haciendo y entender si esto nos sirve a nosotros como idea en donde podamos de alguna forma generar imitación creativa como lo mencionaba Juan Fernando en el webinar anterior o si frente a estas innovaciones que se están generando en otras industrias nosotros podemos crear alianzas podemos comprar otro negocio podemos generar un sistema en donde las dos partes ganen porque yo esté mejorando mi negocio hay muchas formas de aprovechar toda la tecnología que se está generando y toda la innovación que se está generando no solo en procesos de vestuario también en procesos de entrega de servicios en procesos de calidad en procesos de trabajo remoto que en este momento se vuelve muy importante y que ese tipo de tecnologías nos van a llevar al siguiente paso que es todo lo interno pero primero hablemos de esto cómo están innovando nuestras industrias recordemos que innovar no es el fin nosotros no nos despertamos todos los días para ser la empresa más innovadora o al menos no debería ser eso porque no es el objetivo del negocio y no es por lo que nació el negocio pero la innovación si es lo que nos permite llegar de un punto A un punto B que si nos permite lograr el propósito de nuestro negocio entonces yo por ejemplo acá les presento las 10 empresas más innovadoras según Fast Company y los invito a pensar cómo me relaciono yo o cómo se relaciona la empresa de ustedes con cada una de estas compañías y qué puede aprender de ellas y qué pasa si estas compañías pueden ser insumo para mis procesos creativos o esas compañías pueden hacer parte de mi negocio o yo las puedo contratar o hago una alianza o sea pensemos un poquito más fuera del sistema y entendamos que hay otras industrias que pueden ser beneficiosas para nuestro desarrollo y para entregar nuestra propuesta de valor pero aún así recordemos que no porque todo el mundo esté haciendo algo quiere decir que todos lo deberíamos estar haciendo entonces aquí hay un ejemplo que a mí me encanta y es de cuando creo que fue hace dos años más o menos si estoy mal en la fecha me disculpan pero Gibson y Fender dos marcas de guitarra tenían bastantes problemas porque no estaban vendiendo lo que necesitaban entonces Gibson dijo listo perfecto voy a sacar esta guitarra que están viendo acá esta guitarra es súper tecnológica es increíble y esta guitarra se afina sola entonces pues Gibson dijo le apostamos todo a la tecnología imagínense uno estar en un concierto tranquilo y que no le toque afinar la guitarra o que no se le desafine la guitarra mientras uno está tocando o que no se desafine la guitarra mientras uno cambia de temperatura porque los que son músicos sabrán que las guitarras se desafinan pues si uno las deja de mirar dos segundos entonces Gibson dijo listo resuelvo este problema y después Fender dijo listo yo entendí que mi consumidor compra esta guitarra cuando va a empezar a tocar guitarra entonces yo voy a sacar una aplicación para enseñarles a tocar guitarra y vamos a ver qué pasa y así preparo al consumidor lo vuelvo más experto y cuando sea más experto va a querer la siguiente guitarra que es más profesional y tiene más beneficio pues les cuento que con estas dos iniciativas las dos basadas en tecnología Gibson se declara en quiebra y Fender está divinamente va súper bien y su aplicación es supremamente diseñada en la realización personal del consumidor entonces mire cómo cada uno recurre a tecnologías diferentes pero cada una de esas tecnologías le permite desarrollar partes distintas del consumidor llegar a un punto diferente del que está el consumidor y apoyarlo en el proceso en el que está ¿cuál es la diferencia? que mientras Gibson diseñó para digamos un público muy específico Fender entendió que de su público que ya es específico y su nicho había un grupo que era muy grande que eran los que compraban su primera guitarra entonces entendamos muy bien qué tecnología funciona para nuestra industria qué tecnología funciona para nuestro negocio y pensemos un poco fuera de la caja en qué tecnología nos puede alimentar y facilitar el desarrollo de los negocios no sé si Maite tenga alguna algún comentario para toda la parte externa de la metodología aquí tengo varias preguntas Dani que me parece importante que la resolvamos ya como al final ¿listo? listo entonces de aquí vamos a la parte interna aquí es fundamental entender que la innovación no se hace sola la innovación no es solo tecnología y que para poder generar innovación debemos entender quién es nuestro equipo de trabajo y con qué personas contamos y qué habilidades tienen cuál es la historia de la empresa cómo trabajan quiénes hay no se trata de levantarse un día y decir ay no es que necesito contratar puros programadores porque no tengo nadie que desarrolle software en mi empresa no aprovechemos el talento que hay el talento y la capacidad de pensar de los seres humanos es increíble y eso hace que la innovación se genere entonces si tenemos un equipo con alta empatía creemos estrategias para que la empresa entienda mejor el consumidor si tengo un equipo con una capacidad tecnológica altísima cómo aprovecho esas habilidades de mi equipo y aquí también los invito a que pensemos que en muchas empresas pasa que por ejemplo hay un caso creo que fue con Sura que ellos hablaban de que estaban buscando desesperados un programador de Python desesperados y no lo encontraban y no lo encontraban y pagaban súper bien y no lo encontraban y no lo encontraban y en esas una persona del equipo decidió renunciar y le preguntaron ay ¿por qué estás renunciando? no es que encontré una oportunidad laboral buenísima y le dijeron ay sí porque sí es que realmente yo estaba haciendo este trabajo porque porque pues fue lo que encontré en su momento y necesitaba empezar a trabajar pero a mí lo que me gusta es programar con Python entonces ya dentro de la organización tenían esa habilidad pero no las no la habían potenciado porque no sabían entonces los invito a que conozcamos muy bien quiénes son las personas que están en la organización y busquemos formas en que la empresa pueda ayudarlos a realizarse como personas y que esa realización como personas le dé valor agregado a la empresa y le permita generar nuevas innovaciones y nuevos procesos en la compañía que no nos pase eso que no nos pase que estemos buscando talento afuera cuando ya lo tenemos adentro porque eso suena un poco absurdo pero es real y acá hay una reflexión también que yo me hago mucho y es que los diseñadores deben hacer parte de la conversación estratégica no quiero decir con esto que el diseñador sea quien tome las decisiones financieras de la compañía ni que el diseñador sea quien diseñe toda la estrategia para la compañía estoy hablando de empresas grandes claro que hay empresas pequeñas en donde el diseñador es el líder de la empresa y está perfecto pero una invitación para las empresas sobre todo las empresas grandes que están muy fundamentadas en el negocio y a veces pasa no en todas pero pasa que los diseñadores pasan a ser una herramienta táctica yo los invito a que los hagan parte de la conversación estratégica por distintas razones pero entre ellas un diseñador sabe navegar la incertidumbre muy bien porque un diseñador sabe vivir en eso un diseñador sabe vivir en que me dan un montón de información yo la organizo y genero algo y entrego entonces aprovechemos esa capacidad de síntesis que tienen los diseñadores para nuestras conversaciones y para que nos ayuden a generar estrategias el diseñador es capaz de entender distintos puntos de vista de la organización y de afuera de la organización entonces aprovechemos eso y tomémoslo a nuestro favor el diseñador también es capaz de entender desde el punto de vista técnico qué está pasando desde el punto de vista estético qué está pasando y es capaz de interpretar todas esas variables y convertirlas en un solo producto pues en una colección o una serie de productos o un servicio entonces los invito mucho a escuchar a los diseñadores y hacerlos parte de esta conversación ahí yo quiero agregar algo una de las formas en las que las empresas exitosas están teniendo una como un flujo de trabajo innovador están trabajando por núcleos sé que muchas compañías acá en Colombia trabajan por núcleos eso quiere decir que por ejemplo el diseñador trabaja al lado del vendedor o del comprador de o sea que cada línea de la marca tiene como sus las personas involucradas en esa línea para que puedan generar muchísimas más conversaciones y poder tomar decisiones mucho más rápido otra cosa importante que me parece para aclarar ahí es que las compañías a veces tienen estructuras demasiado burocráticas entonces tienen que esperar a que tal o cual tome la decisión y un poquito también lo que invita esta metodología es arriesgarnos un poco a que el que sabe más que es la persona que está trabajando en el producto pues pueda tomar también un poco de decisiones un poco más rápidas esa la burocracia muchas veces no nos permite avanzar rápido y hoy con esta coyuntura estamos necesitando urgentemente hacer transformaciones inmediatas y eso implica que las cabezas de los equipos le permitan a sus empleados tomar decisiones es solamente eso gracias y con lo que dice Maite es muy importante para empezar a introducir este tema y es cómo es la cultura de tu organización y cómo son los procesos de trabajo ya tienes el talento ya tienes las personas que saben hacer su trabajo muy bien entonces cómo con esas personas y con la cultura que tienes en tu organización vas a generar procesos de trabajo que generen innovación entonces aquí les voy a compartir esto por ejemplo es una son las normas que nosotros tenemos o los mandamientos que tenemos en Inexmod acá que vamos a hacer una sesión creativa nosotros tenemos seis pero cada uno puede diseñar los suyos propios yo les quiero compartir estos por si les sirven de inspiración pero no son una norma para todos el primero es el que esté en el espacio es la persona correcta confiemos en el equipo confiemos en el talento que tenemos confiemos en que todos estamos ahí porque tenemos objetivos en común entonces no nos dediquemos a hacer silos grupos pequeños en donde estos tienen razón y estos no no creemos espacios que permitan la conversación y que entendamos en que todos vamos hacia el mismo fin por otro lado está todo lo que pasa es lo único que podría pasar no pierdas el tiempo pensando en que habría pasado cuando hacemos procesos creativos una de las herramientas que usamos es por ejemplo futuros distópicos los futuros distópicos son una herramienta de creatividad que nos permite viajar a escenarios que parecen inesperados que parecen poco probables pero a partir de esos escenarios podemos generar ideas que tal vez podrían funcionar en la actualidad o que se podrían adaptar a la actualidad cambiando ciertas cosas entonces pero entonces cuando generamos un montón de ideas y después nos toca escoger tres pues claro que hay unas ideas que pasan a segundo plano hay otras ideas que se pierden y si durante un proceso creativo que ya tiene bastante incertidumbre nos quedamos pensando en ay hubiéramos escogido esta idea ay hubieran escogido mi idea y nos habría ido mejor o ay eso desgasta mucho el equipo entonces yo los invito a que tomamos una decisión y nos vamos con esa decisión como equipo y no nos gastemos la energía replanteándonos una decisión que ya tomamos el tercer mandamiento que tenemos es no esperes a que alguien resuelva tus necesidades entonces no tomemos una actitud de pues es que no me escucha mi equipo o no es que yo quiero hablar pero pues no sé quién cito pues siempre tiene la última palabra o pues si están en una sesión creativa y es un espacio de libertad entonces pues respetemos esa libertad y pues si tienes hambre ve y come no pasa nada esas pues son las nuestras cuando empiezo o termine es el momento correcto no nos preocupemos en nuestro caso no nos preocupamos si tal vez nos toca empezar 10 minutos más tarde o tal vez tenemos que terminar un momento antes o a veces se alarga un poco la reunión es entender que estamos viviendo un proceso y que cada parte del proceso tiene un tiempo asignado y trabajamos con esos tiempos y negociamos pero hay que entender y aceptar los tiempos que tenemos porque así como en una sesión creativa hay unos tiempos en la vida real también y por ejemplo en este caso hay que tener más velocidad de reacción y hay que aceptar eso así como en otros momentos tenemos más tiempo para reflexionar y más tiempo para pensar y analizar las decisiones que tomamos pero hay que ser capaces de flexibilizar la mente para reaccionar rápido o tomarse su tiempo el quinto mandamiento es construye sobre las ideas de los demás entonces nosotros entendemos que una idea tal vez parezca descabellada pero si la replanteamos con otra con otro orden o entendemos que bueno listo esto tal vez no porque pero antes de decir que no como como la cambio o como le agrego algo que la vuelva increíble entonces es escuchar una escucha activa en donde el otro propone y tú antes de decir no pero yo tengo estas ideas le dices listo pero y si además hacemos esto y así escuchando y así construyendo sobre los demás es que generamos el cambio y cada uno de los que están en el espacio debe estar solamente en el espacio y comprometido con lo que está pasando en ese lugar entonces no es hay ya vengo que me toca ir a otra reunión pero ahorita vuelvo la idea es que no pase cuando estamos en un proceso creativo es muy importante respetarlo y saber que tiene un principio y un fin y ahí me parece importante Dani pues como esta parte que perdón que me está sonando el teléfono que pena uno de los problemas que se dan en las compañías es que se piensa que la innovación recae sobre una persona o sobre un equipo y una de las cosas de estas transformaciones y sobre todo hoy y sobre todo hoy tenemos que tener en cuenta que el asunto es de todos desde la que nos ayuda con el aseo de la oficina hasta la que nos está cosiendo los tapabocas hasta la persona de TI que puede ayudar a pensar de manera distinta el tema pues de de la transformación sobre todo digital que se está dando ahora entonces creo que aquí tenemos que pensar en las compañías como un grupo si hay personas o emprendedores que no tienen equipo o personal júntense con otros emprendedores para hacerse preguntas para que entre todos se ayuden y pueden generar por ejemplo unos foros de conversación donde entre todos se puedan lanzar preguntas y que el uno pueda ayudar al otro y por favor por favor evitemos ser la persona que mata las ideas de los demás cuando matamos las ideas de los demás le estamos diciendo al otro tú no eres creativo lo que tú dices no tiene sentido no entiendes el objetivo de la organización otra forma de ser idea killer por ejemplo es no eso ya lo hicimos y no funcionó cuestionémonos un poquito más entendamos que listo puede que no haya funcionado pero será que es que no era el momento será que lo lanzamos antes de que la gente lo entendiera o será que es que lo lanzamos muy tarde y de pronto ahora volvió a nacer la necesidad entonces antes de matarle la idea antes de decirle estás equivocado antes de ya fue suficientemente valiente contando una idea y diciendo hagamos esto escuchémoslo démosle el valor que se merece y construyamos sobre esa idea entonces listo puede que antes no funcione eso lo hicimos no funcionó por esto esto y esto entonces si le cambiamos estas tres cosas y lo volvemos a hacer tal vez funcione entonces miren que se generan conversaciones muy interesantes que permiten que las organizaciones cambien la forma cosas que cosas que hacen o entorpecen un proceso de trabajo o una cultura de trabajo creativa es esto no es parte de tu trabajo quien más ha hecho esto sé práctico tienes que mostrarme resultados no le exijamos a los creativos ser creativos y no los dejemos crear o sea muchas veces pasa que en las organizaciones esperan que el creativo dé resultados creativos pero no tenga procesos creativos entonces no si queremos resultados creativos aceptemos nuestro equipo como es y aceptemos que tienen necesidades para poder crear soluciones para ser creativo la forma que es más recomendada creemos planes y confiemos en ellos todos hablemos en el mismo idioma muchas veces en las organizaciones un plan se cae porque el equipo de TI le dice de una forma algo y el equipo de mercadeo de otra y nunca se entendieron y una idea se demoró un montón en salir y salió entonces asegurémonos que todos nos estamos entendiendo que todos estamos hablando del mismo idioma y seamos empáticos no solo con el consumidor también con nuestro equipo creemos creamos en el poder de las ideas creamos en el poder de las ideas que de una idea se cambia la realidad completamente entonces escuchemos una idea démosle el tiempo a nuestros compañeros de escucharlos y confiemos en ellos y contémosles nuestras ideas muchas veces pasa que creemos que nos van a quitar el crédito o que queremos contar la idea antes que otro no no veamos así la realidad es mucho más valioso contar la idea y que alguien te retroalimente te dé feedback y no tengamos miedo de dar feedback positivo y negativo no todas las ideas son perfectas pero escuchemos y retroalimentemos otra cosa que pasa en este momento es la única forma que podemos vender en este momento es a través de canales digitales es lo único que se puede hacer entonces ¿qué pasa? si más bien pensamos si el cliente no puede venir a mí ¿cómo hago para hacerle llegar la experiencia de mi marca? y lo puse en la parte de procesos porque esto implica replantear muchos procesos de la organización para yo garantizar un servicio o un producto efectivo los procesos de la organización deberían estar diseñados y no deberían ser una conversación de pasillo entonces cuando diseñemos una nueva experiencia para el cliente también diseñemos cómo se debe articular la organización para que podamos garantizar esa entrega de esa propuesta de valor que vamos a prometer y quiero hacer un énfasis especial en esto cuando nosotros hablamos de innovación se habla mucho de prototipado de prototipado de ensayar de ensayar de iterar de ir puliendo de ir mejorando una cosa de ir identificando oportunidades frente a eso los prototipos tienen una labor hermosa y es que los prototipos pueden generar conversaciones y hacer que todos hablemos de lo mismo además que pueden también generar recordación sobre algo aquí pues pongo una foto de un prototipo que se usa en moda aquí pues lo que quiero representar con esta imagen es una muestra la muestra es un prototipo pero la invitación de esta metodología es no sólo a trabajar prototipos de moda sino también a que prototipemos otro tipo de artefactos esta historia es hermosa porque aquí lo que están viendo que es este prototipo con cosas que se encontraron en la oficina es un dispositivo de odontología con los que se les ponen las fresas y eso que gira y es horrible bueno es este resulta que IDEO con su equipo creativo diseñó un dispositivo dental y necesitaban ver si cuando cambiaran la forma en la que se disponían los botones del producto funcionaba y si eso permitía tener precisión a la hora de llegar a un punto entonces miren nadie tan importante ellos tenían dos objetivos con este prototipo saber si el botón funcionaba en donde lo ubicaron y saber si les permitía tener precisión entonces lo que ven aquí es el dispositivo donde está como el gancho de ropa es el botón entonces con el dedo meñique se podía presionar y se dieron cuenta que efectivamente el dedo meñique tenía suficiente fuerza y el marcador lo ponían para identificar si el prototipo les permitía llegar a donde necesitaban y qué tipo de movimientos podía hacer la mano con ese dispositivo entonces miren toda la información que obtenemos de un prototipo si sabemos para qué lo estamos usando esta es otra forma de prototipar cuando estamos diseñando un espacio entenderlo primero entender cómo se comporta la gente y rayemos el prototipo dañemos el prototipo si hay que voltearlo lo volteamos si hay que quitarle una parte se le quita lo importante es que todo el equipo esté ahí y se generen las conversaciones correctas así por ejemplo es una forma de prototipar un servicio en este caso querían ver cómo le parecía más lógico al cliente o al consumidor vivir el proceso de la experiencia entonces diseñaron cada gran momento de la experiencia en una tarjeta lo dibujaron y se lo entregan al cliente o a las personas sobre las que están haciendo la investigación entonces las personas lo que hacían era organizar me parece más chévere primero haría esto después esto y después esto y después eso entonces dependiendo de lo que va pasando en este proceso diseñan ya como tal el servicio y la experiencia entonces miren que por ejemplo aquí se puede ver que en la mitad hay una cosa que no generó valor y la sacaron de la experiencia aquí hay otro que es un prototipo que hicimos para Colombia Moda esto es un proceso real que hicimos en Inex Moda este proceso fue muy bonito porque todos los directivos de la organización estuvieron diseñando y jugando con Lego y estuvieron toda una mañana jugando con Lego y esto que ven aquí tal vez no tenga mucha representación para ustedes pero cuando ustedes miran un poquito más allá y cuando ustedes están en el proceso y escuchan todas las conversaciones que se generan es increíble todo lo que les puede contar este este juguete entonces por ejemplo ayer una de las personas involucradas decía yo veo esa foto y yo me acuerdo de todo lo que vivimos en la experiencia entonces vean el poder que tiene un prototipo y así por ejemplo se prototipa una experiencia digital entonces yo pongo todos los momentos en los que va a interactuar la persona y miro si lo entiende o no y qué le puedo cambiar y qué le puedo mejorar es muy importante que la actitud con la que trabajemos los prototipos no sea ya tengo el prototipo final y necesito que me digas que sí la actitud del prototipo es que le cambio cómo mejoro estoy validando si este botón está bien acomodado o no está bien acomodado estoy validando si se entiende lo que espero que funcione y cómo espero que funcione cada etapa del momento de uso quiero entender cómo el consumidor quisiera vivir esta experiencia entonces eso es lo importante como tener una actitud humilde y de aprendizaje constante aquí les quiero mostrar un video de una marca deportiva que hace prototipos y que el proceso creativo es hermoso y después viene otro video que integra toda la metodología y en cómo cambió totalmente la propuesta de valor de una empresa para poder entregar un montón de servicios y productos distintos de Gracias. 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 Miren que acá los que hacían los prototipos eran personas que se dedican a correr, personas que viven y sienten esto todo el tiempo. Entonces, ¿cómo cambia el resultado cuando, primero, se hacen todos los ensayos necesarios? Entonces, miren que ensayemos con esta tela, ensayemos con esta suela, ensayemos con este artefacto, con este cordón, con esto. Miremos si es duro, miremos si es blando, miremos cómo cambia. Y esa curiosidad que permite tener un prototipo. Entonces, es valiosísimo este proceso. Y ahora los voy a llevar también a otra empresa de deporte. Esta es una empresa que nació hace mucho tiempo como proveedor de aparatos de gimnasio para distintos centros deportivos, pero fue migrando y entendió que su propuesta de valor era diferente. Entonces, aquí les comparto el video también. Gracias. Miren. 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 Me encanta la frase cuando él dice, somos cualquier otra industria que necesitemos ser para resolver el problema que estamos resolviendo, y es llevar todo el tema deportivo un paso más allá. Entonces, miren qué nota cómo la innovación puede permear toda la organización, y miren cómo esa actitud de innovación dentro de la empresa puede generar resultados hermosos para el continente. Con esto, pues les quiero contar una historia personal. Yo tengo cuatro hermanas, y la menor en este momento tiene 10 años. Entonces ella, cuando un día estaba esculcando algún cajón o cualquier cosa, se encontró un casete. Entonces llegó y ponió el casete, y ella lo metía a la cartera, y yo, Elena, pero ella se llama Elena, y yo, Elena, pero ¿qué estás haciendo con eso? Pues, no es para eso. Y ella, ¿cómo así? Pues, este es mi celular. Y yo, pero Elena, ¿cómo así? Es que sí, pero todavía no entiendo ustedes cómo usaban este celular antes. Con esta historia, les cuento que yo me quedé reflexionando mucho tiempo después, y yo decía, Elena, tiene toda la razón. ¿Qué pasa si las empresas de casete se hubieran dado cuenta de que su negocio no era un dispositivo físico, sino que era la información que era capaz de contener? Imagínense que las empresas de casete hubieran creado los primeros smartphones, o que las empresas de casete hubieran sido las que generaron Google. No nos quedemos en el producto. No sigamos optimizando cuando deberíamos estar en cuenta. Esa es la invitación, y es lo que espero que se lleven todos de este espacio. Ahora sí los invito, pues, a que me hagan las preguntas respectivas y, pues, conversemos un poco. Bueno, Dani, muchas gracias por la información. Hay que entender una cosa muy importante y uno de los grandes problemas de nuestro sector está directamente relacionado con la falta de planeación. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a apagar incendios, que hay que seguirlo haciendo, pero aprovechar esta coyuntura para renovar de alguna manera todo lo que estamos desarrollando. Aquí ya entro a las preguntas, Dani, que han estado haciendo en el chat. Hay unas que las respondí en privado y otras que las vamos a, pues, me gustaría como plantearlas acá en público. Dice, Daisy Castrillón, buenos días a todos. Daisy, trabaja en Cosmotextile y quisiera andar en el tema de volver a la naturaleza en lo básico, pero teniendo en cuenta los costos y cómo puede llegar a cambiar la cultura del cliente, que ahora todo lo que busca es bajos precios. Y esto de fibras naturales y valores agregados ecológicos aumentan el costo de los insumos y, por ende, el costo del producto. Dani, ¿la quieres responder o la respondo? Bueno, pues yo, si quieres, digo unas cositas y tú terminas de responder. Pues aquí es muy importante, primero entender que volver a lo natural no solamente son los materiales, volver a lo natural es una mentalidad que están asumiendo los consumidores y que es muy importante verlo, como lo mencionábamos durante la conferencia, desde distintos puntos de vista y desde algo más allá del producto. Entonces, ¿qué pasa si mi empresa puede ayudar al consumidor a volver a lo natural, a entender qué es lo humano? ¿Qué pasa si yo tengo un trabajo con mi equipo que permite desarrollar todo ese lado humano de las personas y eso los ayuda a volver a lo natural? ¿Qué pasa si de pronto, listo, no voy a poner todos los productos porque no me da, pero entonces pongo algunos? ¿O qué pasa si saco una línea aparte con esa propuesta de valor? Entonces, es ver más alternativas, no quedarnos solo en los productos y entender que volver a lo natural abarca mucho más que los materiales. Y de alguna manera, Dani, también esta coyuntura le está diciendo al consumidor, o sea, los precios altos en términos de este tipo de materiales tienen que ver mucho con la falta de demanda, pero al cambiar el mindset de los consumidores, esto va a tender a aumentar la demanda y por ende disminuir los costos. ¿Qué pasa si aquí necesitamos mucha participación, por ejemplo, de las textileras que se embarquen en este tipo de productos? ¿Qué pasa si varias textileras se juntan y traen material orgánico en conjunto para poder abastecer a la industria regional? Entonces, ahí uno también tiene que empezar a cambiar la forma de realmente abordar este tipo de temas. Voy a leer otra pregunta, permítame un segundo. Bueno, por aquí nos preguntan. ¿Cómo ve, Dani, aquí súper bonita esta y sobre las joyas en este momento, cómo se ven? Tú que tienes un emprendimiento de joyería que se llama Índigo, muy bonito. Cuéntanos tú cómo estás viendo eso. Pues, por un lado, creo que la joyería ha sido un producto que ha estado presente en la vida humana desde que no tenemos memoria. O sea, creo que la joyería es algo que acompaña al ser humano más allá de lo que hemos sido capaces de entender. Que es un producto que, de alguna forma, nos permite entender mucho de lo que somos como seres humanos hoy. Estoy hablando pues desde la antropología. Creo que la joyería, si bien este no es el momento en el que las personas estamos usando joyería, tiene una oportunidad muy grande de ver cómo puede uno ampliar el espectro en el que está. Dependiendo mucho de la propuesta de valor que tenga la marca. Y creo que la joyería, por ejemplo, tiene mucho talento de trabajar con cosas pequeñas, minuciosas, que le podrían funcionar muy bien a la industria médica. Entonces, si bien no es algo directamente relacionado, es un talento que podría funcionar para este momento en el que estamos. Y creo que, pues, hay que seguir investigando, escuchando al consumidor. Las personas encuentran valor emocional en las joyas. Y creo que ahí está como la oportunidad en este momento. Aquí tenemos otra pregunta de Danilo Canizales. Hola, Dani. Aquí tenemos, él nos pregunta y varias personas nos dijeron que si nos íbamos a concentrar en la metodología. Y esto tiene que ver mucho con lo que estaba diciendo ahorita en términos de planeación. Si tú no entiendes el paso a paso que debes seguir, va a ser muy difícil encontrar el problema que vas a solucionar. Por eso consideramos primero dar este webinar que les dé una ruta. Esto es una versión como resumida y práctica de lo que son los canvas de innovación. Pero, de alguna manera, lo que hicimos como cruzar un poquito también con el Golden Circle de CENEC, pues, como que tratar de hacerlo, hacer una herramienta muy fácil del paso 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en los próximos webinars estaremos profundizando, ya sea en el entorno con macrotendencias, vamos a ver una de productividad, vamos a ver otro tipo de webinars que también queremos que estén presentes. Entonces, en esta conferencia específicamente, sí nos estamos enfocando directamente en el paso a paso o la metodología que pueden implementar en su día a día para que puedan arrancar a recopilar la información, los verbatims, para poder hacer procesos de innovación y realmente realizarse las preguntas específicas. Por aquí voy a hacer... Aquí también quiero complementarte un poco. Claro. En Inex Moda, nosotros queremos acompañarlos en estos procesos creativos y tenemos algunos productos con los que los podemos acompañar. Entonces, en verdad, si necesitan acompañamiento de Inex Moda, si les gustaría que estuviéramos parte, haciendo parte de sus procesos creativos, por favor, escríbanos a través de Mercadeo, a través de redes sociales, escríbanos un correíto, los que tienen algún contacto con alguien de Inex Moda, que nosotros pues les decimos cómo podemos trabajar juntos. Listo. Por aquí nos pregunta Gloria Estela Posada, que le parece muy interesante la ponencia, pero ¿cómo crees tú, Dani, que en el futuro podemos utilizar las herramientas que hoy tenemos? Qué nota pregunta. Sí. Mira, en el futuro, es que el futuro ya llegó, pues el futuro ya. El futuro lo creamos con las herramientas que tenemos hoy. Entonces, lo importante es entender cuáles son las herramientas que más valor tienen y potenciar. Y no tener miedo de dejar ir las herramientas que no nos están funcionando. Perfecto. Y ahí te agrego, y por ejemplo, eso lo vemos mucho en la investigación que hacemos constantemente. Realmente todo lo que se está utilizando hoy ya es conocido para nosotros. ¿Qué pasa? Que tú puedes conocer una herramienta, pero si no la usas, pues obviamente no te va a servir. Entonces, yo creo que la invitación es, sean súper recursivos, vea. Y yo siempre lo digo en las conferencias, desde los verbátimos en un WhatsApp, pueden ser el detonante para la creación de procesos de innovación. Y sobre todo, pues a las personas que están en tienda. Y esto pienso que hoy no hay excusa, y lo hemos hablado mucho en InexModa, hoy no tenemos excusa de, ay no, sí lo voy a empezar a hacer la semana entrante. No, esto es, empiecen a planear ya su proceso de transformación para que sí se pueda hacer real. Obviamente, también apagando incendios. Ese es el reto. Y planeen también pensando en indicadores, en cómo van a medir que esto funciona. Y no me refiero a indicadores financieros netamente. Por ejemplo, en alguna conferencia que yo escuchaba del Grupo de Innovación de Bancolombia, ellos decían que el área de innovación, uno de los indicadores que tiene, es el número de conversaciones incómodas generadas. Entonces, eso es un indicador diferente que permite abrirle espacio a nuevas conversaciones. ¿Y qué pasa si es la conversación incómoda a través de las herramientas que tenemos hoy? Entonces, pensemos un poquito en eso. Bueno, otra pregunta nos la hace Mónica Rodríguez. Habla de, diseñamos aromas para las marcas, ¿cuál debería ser el enfoque o el público objetivo? Aquí me parece importante aclarar que muchos de ustedes tienen la dificultad de conocer a su consumidor final. Porque tienen un intermediario, porque son negocios B2B y no B2C. Entonces, ahí es hacer un relacionamiento muy clave con las marcas para conocer a su consumidor final. Porque, por ejemplo, tú que eres de aromas, pues probablemente ya no puedas llegar directamente, o sea, no necesariamente sea B2B, sino que tengas que convertirte en B2C. Sí, ¿qué puedes hacer? ¿Qué pasa con...? Ayer, y justo ayer yo estaba leyendo un artículo de Sectorial que decían que uno de los productos que más ha incrementado ventas en este momento son los aceites esenciales. Las personas en este momento están comprando mucho eso y están buscando la aromaterapia también. Entonces, ahí hay una oportunidad gigante para ti, sea a través de las marcas. ¿Qué pasa si haces alianzas con ellas para generar experiencias olfativas en las casas de los consumidores o a través de tu propia marca? Otra pregunta nos la dice Gloria Estela. ¿Hasta cuándo creen ustedes que podemos seguir con el pasado cuando a partir del COVID-19 el mundo cambió y no creo que se pueda aplicar la experiencia pasada? ¿En qué forma se va a colaborar o aportar en un mundo y empresas diferentes y donde la economía mundial se desploma? Dani. Ok. Pues, la buena noticia que tengo para ti en este momento es que no es la primera vez que pasa esto. Hay casos de empresas que han sobrevivido a catástrofes horrorosas, como las guerras, como otras pandemias en otros momentos. ¿Qué las ha ayudado a salir adelante? Es saberse adaptar al momento en el que están pensando en presente, pero con los ojos en el futuro. Confiar en el equipo y descubrir muy bien cuáles son las capacidades internas que tienen. Hay un caso, por ejemplo, de Toyota en una guerra que le tocó migrar de producir vehículos para desplazar a las personas y empezar a construir artefactos de guerra. Y eso le ayudó a permanecer en el tiempo. Lo que están haciendo marcas ahora, que es, por ejemplo, Magi, que lanzó una línea de ropa para la protección. Entonces, es entender la realidad y hoy podemos entender lo que tenemos hoy y soñar con un futuro que queremos crear. Entonces, pensemos en el hoy, pero pensemos también que las acciones que tomemos hoy van a generar consecuencias y van a generar el futuro al que vamos a ir. Yo quiero contar un ejemplo personal. Por ejemplo, cuando yo sabía desde muy chiquita que yo quería ser diseñadora de modas y no sé por qué, pero yo decía, listo, si yo quiero llegar a tener una pasarela, ¿yo qué tengo que hacerlo? Primero, tengo que estudiar, ¿sí me entendés? Entonces, de alguna manera, esos dos puntos que Dani nos está planteando, el hoy y el futuro, nos va a permitir hacer el camino, la planeación de ese camino para hacer una transformación que va modificándose, obviamente. Pero si tú no tienes un punto de mira, claro, va a ser muy difícil tú poder hacer una planeación actual. Y también es más fácil cuando el punto de mira es más general. Por ejemplo, Airbnb, la empresa de hospedaje, cuando ellos comunican su propuesta de valor, la propuesta de valor es que tú tengas una experiencia de estar en casa en cualquier parte del mundo. Resulta que Airbnb, en este momento, pues nadie está viajando, están en un momento muy difícil, pero cuando se sentaron, me imagino yo, a conversar en su empresa, se dieron cuenta que su propuesta de valor era generar experiencias. Entonces, generamos experiencias para que te sientas como en casa, en cualquier parte del mundo, listo. Y ahora tú entras a Airbnb y te encuentras un montón de tutoriales con gente súper parchada contando cómo cocinar tal receta, cómo cambiar tu sala de tal forma, cómo ambientar un espacio así y así. Entonces, ellos conservan su propuesta de valor, porque la gente se siente como en casa. La diferencia es que se está sintiendo como en casa, en su casa. Entonces, es también ver el negocio más allá de lo que hacemos hoy, sino como el propósito del negocio, o sea, verlo como algo más abierto y que nos permita generar diferentes soluciones. Bueno, por aquí, yo primero estoy con las preguntas del chat y luego me paso a las preguntas del formato. Listo. Aquí nos preguntan, ¿cómo creen ustedes que se va a empezar a reactivar los mercados? ¿Pasará mucho tiempo hasta que todo vuelva a la normalidad? Dani, ¿qué es normalidad? No, pues es que normalidad, yo creo que normalidad nunca hemos sabido qué es y nunca volverá a ser. Ahí es muy importante. Hay que entenderlo. No vamos a volver a la normalidad. Entonces, no piensen que vamos a volver a la conocido. Por eso, una de las cosas que más me motiva de todo lo que está pasando es que hoy podemos lograr lo que nunca, lo que habíamos pensado, pero por apagar incendios no lo habíamos desarrollado. Entonces, si nosotros tenemos claro de que no vamos a volver a lo normal, a lo conocido, no lo podemos inventar. Y eso es un tema bastante importante. Sí, el nuevo normal no lo podemos soñar. Sí, total. Entonces, yo voy a tratar de... Ah, bueno, por aquí había una muy buena. Dice, por ejemplo, ¿qué sugerencias tienes para empresas que creamos y diseñamos producto por medio de terceros? Corte, confección, sublimación, tiendas, vendedores, aliados, aplicando el fashion thinking. Pues mira, tienes que entender muy bien cómo genera valor cada uno de sus aliados y cómo capturas valor tú. Entonces, es muy importante entender dónde está el valor para cada uno y cómo eso tiene puntos en común que los ayuda a desarrollarse a los dos. Entonces, en este momento es fundamental la empatía y el trabajo en equipo. Entonces, trabaja muy de la mano, un trabajo muy cercano, muy desde la comunicación. Y creo que casi que hacerlos parte de tu compañía. O sea, como que sean tan cercanos y que entiendan tan bien toda la dinámica tuya, que sean capaces de reaccionar rápido ante cualquier nuevo cambio que tengamos en este momento. Por aquí hay una súper interesante de Catalina Taborda. ¿Cómo darle una propuesta de valor a un cliente mayorista que siempre se fija en el precio y cómo dársela también a nuestro cliente final desde lo natural, desde todo el tema de la sostenibilidad? Ok. Sí, pues ahí lo primero que se me viene a mí a la mente, obviamente pues ahí hay que entrar muy bien a analizar quién es ese cliente mayorista y cómo piensa, cómo siente y cuáles son sus intereses más allá del precio. Porque creo que el precio, aunque es importante, no es lo único y hay cosas que lo pueden reemplazar. Es importante entender muy bien a quién le vende ese cliente, con quién se relaciona ese cliente y cómo tú podrías facilitarle esa relación. Entonces, tal vez es una solución de servicio. Entonces, no es tanto mejorar el producto, reducir costos, sino mejorar el servicio, mejorar las plataformas en las que interactúan, cuestionarte todos los aspectos más allá del producto. Sí, suponiendo, o sea, estoy partiendo de que el producto no lo podemos modificar porque el costo es lo importante. Entonces, si no podemos modificar eso, ¿qué otras cosas hay alrededor del producto que sí puedo modificar y me permiten generar valor? Y así, tal vez, en el futuro, aunque subas el valor del producto, pues puedas seguir teniendo esa relación. Por aquí hay dos preguntas como similares que las voy a juntar, que es el tema de Lina Rincón y María Fernanda, que son cócteles y productos de muebles de exterior de alto costo. Ellas preguntan, Dani, ¿cómo pueden no perder clientes? ¿Cómo pueden enfrentar esta crisis? Y ahí, antes de que tú respondas, por ejemplo, para los cócteles, miren lo que está haciendo Alta Gracia, te está llevando los cócteles o las fiestas a tu casa. Que se iba a decir. Exacto, o sea, hay que pensar qué está necesitando hoy la gente y qué producto puedo yo ofrecer o cambiar el discurso en la comunicación para que le apunte esa necesidad. Muchas veces no se trata de hacer un producto nuevo, sino yo de abordar en la comunicación la posibilidad de usar este producto para la necesidad que esa persona tiene. Sí, y es como, ¿cuánta gente hoy no se está conectando a celebrar cosas? Por ejemplo, la gente sigue cumpliendo años. O sea, ¿cuántos cumpleaños hay en Colombia? ¿Y cuántos cumpleaños podemos hacer más o menos, así sea por videollamada que se estén conectando? ¿Pero qué pasa si yo hago que todos los invitados estén tomando lo mismo o se reúnan alrededor de lo mismo? Entonces, pues en el caso de los cócteles, eso me parece una oportunidad muy interesante. En el caso de los muebles de exterior, pues tendrían que conocer más la compañía para poderte decir pues algo como que realmente te sirva, pero así como una respuesta inicial te podría decir que analices muy bien cuáles son las ocasiones de uso de tu mobiliario, tengas una buena relación con tus clientes, permanezcas en contacto y entiendas qué otras necesidades puedes resolver. ¿Qué pasa si tal vez es otro tipo de producto, otra línea de negocio o cómo puedes solucionar otras necesidades a través de tus capacidades internas? Bueno, por aquí dicen, ¿las macro tendencias cambian mucho con esta nueva realidad? Pues lo que nosotros hemos visto en Inexmoa es que de alguna forma esta realidad lo que hizo fue acelerar la ocurrencia de estas macro tendencias de las que veníamos hablando, pero no sé si Mayte tenga un... Sí, pues realmente nosotros desde hace mucho tiempo estamos hablando de el futuro de la tecnología, lo que está pasando con la robótica, lo que está pasando con la inteligencia artificial, tanto que lo hemos expresado, por ejemplo, en los foros de tendencias y en nuestros pabellones del conocimiento, ¿qué es lo que pasa? Que ya no es de... Perdón, no se trata de solamente pensar como, ay, si eso es lejano, sino que esto ya es cercano. Igual en el webinar de macro tendencias les haremos un contexto que puede ayudarlos un poco como a entender cómo se aceleró este ejercicio. Por aquí voy a... Voy a tener que escoger preguntas porque está muy difícil. Igual si quieren seguir conversando pueden escribirnos a Inexmoa y nosotros felices de conversar con ellos. Sí, nosotros les responderemos. Voy a pasarme... Es que hay muchas preguntas. Por aquí vuelven a preguntar sobre el tema de la conciencia de que una de las consecuencias de la pandemia son usuarios más conscientes con el medio ambiente. ¿Tú qué opinas, Dani? Totalmente. Si bien hay personas que dicen que no son temas relacionados del medio ambiente y lo que está pasando, pues el consumidor no lo está percibiendo así. O sea, por lo menos yo he visto cinco o seis posts distintos de personas distintas en Instagram hablando de que deberíamos hacer una semana mensual, una semana simensual, de quedarnos todos en la casa para que el planeta no sufra tanto. Entonces, aunque... O sea, como que si la pandemia no es la que está relacionada, por lo menos el consumidor sí. Y en el momento de la pandemia está viendo que cuando actúa el planeta tiene consecuencias. Entonces, se da cuenta de que sus actos sí pueden cambiar la realidad del planeta y eso va a aumentar mucho la conciencia. Otra pregunta, hablan de qué tipo de productos serán tendencia ya que la mayor parte del tiempo estamos en casa. Aquí hay un gran incremento en venta de productos de ropa deportiva y este ya es un pensamiento personal, pero yo creo que el tema del leisure wear va a ser muy importante. O sea, de todo el tema de el trabajo en casa, qué tipo de prendas van a necesitar, pero también tenemos que tener en cuenta que las personas igual tienen que salir a la calle, por ende... Y esto pues lo aprendí con Margarita Baena en un webinar que hizo sobre materiales inteligentes. Muchas personas van a tener mucho cuidado, o sea, que los productos que ellos tengan les faciliten, por ejemplo, el tema de las bacterias, que ellos puedan salir y volver con la prenda y no tener que quitarse toda la ropa y lavarla. Piensen en esas nuevas rutinas que se están creando para sus consumidores y que esos productos realmente les resuelvan como esos problemas específicos. Les facilita la lavada de la ropa, o que el recubrimiento que tiene el material les ayude a matar el virus. Pues estoy inventando como ejercicios, pero más que definir qué tipo de producto es, qué producto le va a ayudar a facilitar la vida en el proceso nuevo que estamos llevando. Por ejemplo, la limpieza de las suelas para los que hacen calzado, la limpieza de las suelas cada vez que salimos a la calle, ¿qué hacemos? ¿Será que entonces yo me invento como unos tapetes que pueda poner yo el ingreso de la casa donde ayude a la desinfección de los zapatos? Y así sucesivamente. Esto pensarlo relacionado directamente con el Customer Journey de mi consumidor. ¿Qué está haciendo mi consumidor en su día a día y qué yo puedo solucionar para yo poder seleccionar materiales, siluetas, etcétera, etcétera? Aquí hay dos herramientas muy útiles. Una se llama los Jobs to Be Done. Los Jobs to Be Done es una herramienta que se usa en innovación, que lo que hace es entender qué trabajos adicionales está haciendo el consumidor y cómo yo se los puedo ayudar a hacer mejor o eliminar. Entonces, eso tiene mucho que ver con lo que hablabas de la limpieza y ese tipo de cosas. También entender cómo los productos a través de atributos que solucionen cosas. Por ejemplo, productos que generen comodidad. Entonces, productos que generen comodidad hay muchas cosas. Dentro de esas hay leisure wear, pero también hay ropa deportiva, también hay productos para ambientar, por ejemplo, una tarde de películas. Entonces, todo lo que genere comodidad, todo lo que genere sensación de higiene, todo lo que... Entonces, hay que entenderlo o yo lo entendería primero a través de atributos y de ahí pasaría ya a hablar de productos como tal que resuelvan esas necesidades. De acuerdo. Aquí, por ejemplo, hablan... Felipe Vázquez dice, existe una saturación marcada en la intensidad de la publicación de los contenidos de las marcas, descuentos, recetas, en vivos. ¿En tu opinión es sano saturar al observador con tanta información? Yo aquí pienso... Pues, bueno, Dani, si quieres responde tú. Creo que el observador, si entendemos que es humano, ya en este momento tiene bastantes emociones, porque a muchos de estos les genera angustia, miedo y muchos sentimientos negativos. Si el contenido está ayudando a reducir el sentimiento negativo o a transformar ese sentimiento en un sentimiento positivo, bienvenido. Pero si es solamente generar contenido por estar presente, yo creo que es mejor optar por el silencio. Sí, yo ahí te complemento, Dani, y yo creo que la palabra clave para saber qué público y qué no es qué tan pertinente eres para tus consumidores. Y eso es muy importante. Ser pertinente implica tener como claridad, como venga, si estoy generando valor o estoy haciendo relleno. Por aquí me hablan de Iván Vega. Después de la cuarentena, todos los almacenes van a estar llenos de inventarios y van a empezar a dar grandes descuentos en sus productos. Esto ya está pasando en España y Italia. Desde el punto de vista de la innovación, ¿cómo se combate esto para esto que va a ser una realidad? Con creatividad. Creo que aquí hay que ser creativos, hay que aprender a hacer las cosas diferente. No esperarás hasta que pase todo para empezar a vender. En este momento las personas siguen comprando, no en la misma medida, pero siguen comprando, siguen teniendo necesidades o tienen nuevas necesidades. Entonces, no esperemos a que pase para tomar decisiones y tomar acciones y seamos muy creativos en la forma en la que hacemos las cosas. Hoy cualquier cosa que genere novedad alegra a las personas porque la rutina de la cuarentena se vuelve desgastante. Por aquí ya hablan de, en un negocio de confecciones en estos momentos, ¿cómo debo enfocar a mis clientes y las ventas? Perdón, no escuché al principio. En un negocio de confecciones en estos momentos, ¿cómo debo enfocar a mis clientes y cómo debo enfocar las ventas? Pues no te puedo dar una respuesta porque no es A más B igual a C, pero si te puedo decir habla con ellos. Habla con ellos, escúchalos, creen planes en conjunto y está preparado para ser creativo y generar soluciones distintas a lo que estás acostumbrado. Bueno, por acá voy a escoger unas dos preguntas para ir terminando. Porque sé que ya mucha gente está desconectándose, entonces voy a escoger aleatoriamente dos preguntas. Dice, el prototipado es muy valioso, pero en moda. Cuando uno tiene que competir con el factor tiempo, producción, venta, etcétera, debe ser muy asertivo el tiempo que se va a dedicar a sacar unos productos con las características que uno desea. Incluso, esos cambios siguen. Incluso, cuando está a la venta, el prototipo siempre va a tener cambios porque se debe adaptar a lo que está sucediendo. ¿Se podría decir que un producto nunca va a tener como un resultado final? Sí, el producto siempre podría mejorar. El resultado final te lo dan los recursos y el tiempo que tú tengas. Entonces, un prototipo puede ser tan complejo o tan sencillo como tú quieras. Te puede tardar tanto o tan poco como quieras y puedas. y no es solo para prototipar productos. Creo que en moda, de hecho, se prototipa muy bien el tema de producto. Tampoco se debería prototipar todo porque entiendo que el producto a veces debe salir con muchísima velocidad, pero si hay cosas que generen dudas y se deban generar conversaciones dentro de los equipos, es importante generar elementos que faciliten esas conversaciones y esos son los prototipos. Ahora, prototipar un servicio da más tiempo y eso sí lo pueden hacer y a través de distintas formas. Entonces, pueden ser prototipos muy sencillos como tarjeticas como les mostré o puede ser un prototipo tan complejo como lanzar el producto o el servicio terminado en un grupo de control. Entonces, es muy dependiendo de los recursos y el tiempo que tengas, pero es súper valioso el aporte. Sí, claro, el producto seguirá siempre pudiéndose mejor y el prototipo debe responder a las capacidades que tenga la organización. Bueno, y por aquí una bastante interesante dice Cristian Ricaldi. Dice, buenos días, ¿qué tan cerca se ve la desmaterialización de la industria de la moda, virtualización de prototipos 3D, tiendas virtuales, diseño de avatars 3D para extracción de medidas, pasarelas virtuales? Dani. Esa pregunta para mí es bastante curiosa porque yo como, yo vengo de una industria que es de ingeniería y producto como automotriz y mobiliario, entonces, para mí muchas de esas tecnologías son el normal, pero entiendo también que en moda hay una serie de particularidades que hacen que sea más difícil adoptar esas tecnologías. Creo que esta realidad acelerará la implementación de ese tipo de tecnologías, creo que estas tecnologías también deben ser adaptadas al lenguaje humano para que funcionen en las organizaciones porque ¿dónde está la caída de estas tecnologías? Muchas veces están que fue programada por un experto en tecnología y no pensando en que la entendiera un operario, un confeccionista, un diseñador, entonces, creo que para poder dar ese cambio y que permanezca en el tiempo y que sea un cambio de toda la industria, eso debería pasar primero. Ahora, con la realidad que estamos viviendo, no sé si eso vaya a ser pues de aquí a mañana. Listo. Yo creo que empezar no poder tratar de coger como muchas preguntas porque este tema pues da para conversar y Dani pues conversamos mucho sobre este tema. Invitarlos o sea, organícense, planeen, tracen una ruta, acá les entregamos una muy valiosa, aprovechenla, sean prácticos y obviamente pues que también se inspiren en todo lo que está pasando, los vamos a invitar a que se conecten también con nosotros en los próximos webinars que les estará llegando la información y también estaremos haciendo muchos live. mañana por ejemplo tenemos un webinar con sectorial que puede ser muy interesante para todos ustedes y hoy en la tarde tendremos un live para los emprendedores, hoy es el día del emprendedor entonces queremos como hacer una sesión especial, la haremos con Joan Ortiz y con FedEx que puede también presentarles unas propuestas bastante interesantes. Les pido por favor que vayan a preguntas y respuestas a ver si por favor nos responden en la encuesta para nosotros saber cómo les pareció este contenido y para nosotros obviamente estar mejorando todo lo que desarrollamos para ser pertinentes con lo que ustedes están necesitando. Y también a los interesados les enviaremos una encuesta para autodiagnóstico si quieren profundizar un poco más o se dan cuenta de que necesitan apoyo en alguno de los temas de la encuesta nos pueden contactar. Exactamente ahí salió en pantalla ya las votaciones esto es absolutamente anónimo nos parece pues muy importante que le saquen dos minutos para llenarlo y para que nosotros podamos construir contenido apropiado. Dani muchísimas gracias sos una TESA siempre hablando de estos temas siempre nos inspiras un montón y muchísimas gracias a todos los asistentes hoy llegamos a cupo lleno 500 personas conectadas un poquito más pero queremos agradecer la asistencia de todos ustedes y queremos decirles que Inexmo va a estar aquí constantemente para apoyarlos en toda esta situación. Sí, gracias porque estar aquí significa que quieren cambiar la forma en la que hacemos las cosas quieren cambiar el mundo quieren mejorar el futuro hacia donde nos dirigimos entonces gracias por todas sus buenas intenciones gracias por sus buenas actitudes frente a esta este evento inesperado y bienvenidos siempre que quieran a conversar con nosotros. Bueno muchísimas gracias chao 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 Gracias.